Y la Junta Central Electoral lleva a cabo en Atomayor la prueba de voto electrónico. El organismo convocó para este miércoles 7 de agosto a 116.392 electores de 27 municipios del país. En esta provincia, ciudadanos destacaron su importancia. El proceso ha marchado bien, fluido con los votantes que han asistido, sin ninguna complicación. Las personas que no tienen mucho conocimiento de tecnología lo han manejado de una forma fácil, porque también estamos para... Muy fácil para los electores, es una cosa fácil y una votación segura, que es lo más correcto. Es un voto seguro, porque todo lo que pude ver me salió totalmente correcto. Así que yo le pido a la población que tengan confianza. Se espera que conforme avance la hora, el día, más personas acudan a diferentes mesas que se han habilitado para esta prueba.